Los mexicanos tenemos que elegir entre dos programas de gobierno. El nuestro amigo representa la posibilidad de tener un México con crecimiento, con estabilidad económica y con empleo. Con nuestra victoria, que será la victoria de todos los mexicanos, iniciaremos una nueva época en la vida de México, una época de paz y de prosperidad, de crecimiento económico, con empleo estable y bien remunerado. Gracias por ver el video.